Hola a todos y bienvenidos a una parte más de los Sims 4 Trabajar Antes de empezar como siempre quiero enviarle un gran gran saludo a GamerGirl Muchas muchas gracias y también quiero darle un agradecimiento a MarcySims4 por enviarme sus Sims En serio te quedaron muy lindos todos, me gustaron todísimos Entonces bueno, vamos a empezar con esta parte, espero que les guste bastante Y quiero que vean algo que vi apenas, bueno acabamos de llegar con Juliana del trabajo que lo hizo bastante mal Pero bueno, vean con qué me encuentro en el baño Aquí están Juan Tenorio y Camila en pijama con una pose totalmente extraña O sea no entiendo ni por qué están así, estos Sims son muy raros pero son el uno para el otro Ahí comprobamos que son el uno para el otro Y vean estos charcos y esta cosa que son restos de lo que reparas Y bueno, está la casa un poco sucia, miren acá también hay otro charco Y entonces lo que puse a hacer a Juliana es que venga, lo que va a hacer Juliana pues Es venir al baño mientras que Camila va a cocinar Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlas a hacer las cosillas Antes de que estoy diciendo van a hacer esto y no las pongo a hacerlo y luego no lo van a hacer Entonces tú vas a venir aquí a hacer pis de campeonato, claro Y tú vas a venir aquí a cocinar, a ver vamos a preparar una comida Qué tal si preparamos unos ricos tacos de pescado, una ración familiar por favor Y dale, vamos a darle play Y pues sí, nos fue bastante mal con Juliana, muy muy mal Pero vamos a remediarlo luego con otras profesiones y con ella también Luego nos va a ir muy bien en esa profesión, esperemos Este, Antonio como ven está durmiendo y Juan Tenorio pues está incómodo realmente Porque hay mucha basura, pues si hay mucha basura pues ayuda a tirarla y a fregar esto por favor Ya que dices Y pues tenía pensado ir a trabajar con Antonio Con Antonio, con Juan Tenorio Pero resulta que entra dentro de tres días, digo dentro de dos días Entonces pues qué creen, vamos a ir a la tienda Este, y a ver cómo nos va esta vez en la tienda Obviamente Juan Tenorio nos va a acompañar para hacernos la vida más fácil en la tienda Para que nos vaya tan bien como nos fue antes Luego vas a fregar esto por favor No te duermas en el intento Porque también está que se duerme pero no va a dormir sin comer Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer hoy Ir a la tienda y a ver cómo nos va Este, ahí está haciendo Camila sus ricas cosillas Y vi unas notificaciones apenas inicié la partida Vean, 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 vean estas cosas que no tengo ni idea Cosas de la edad Hacer que un sim alcance el nivel 10 De la habilidad pillería durante la adolescencia What? Pero si no tenemos ningún sim adolescente en la casa, ¿qué sucede? Durante la adolescencia Hacer un quince no alcance el nivel más alto ¿Y quién alcanzó ya el nivel más alto de la habilidad pillería? Ay por Dios Ah, ¿saben qué? Ignórenme, ignórenme Porque creo que esa es otra partida Sí, yo estoy siendo muy loca Pero sí, esa es otra partida que tiene mi hermano, creo Entonces sí, porque en la otra partida que yo tengo no hay adolescentes tampoco Entonces ignoren esas cosas, ignoren esas notificaciones Vamos a borrarlas de hecho Sí, porque es que no hay adolescentes Así decía Pero bueno, como me salió al inicio esta partida Pues, y claro, pues ellos se van a dormir Porque, porque sí Quieren dormir No sé por qué se está pasando el tiempo rápido Tal vez tú también fuiste a dormir Y porque no te mandé a comer tampoco ¿Ven? Por estar hablando con ustedes Pues no mando a los Sims a hacer nada Pero bueno A ver, ve a servirte una relación Te sientes súper segura Luego de tomar una breve siesta Hacer niki niki con Antonio Vamos a anclar Digo, anclar este Esto es proponer un plan disparatado a alguien Ok Ahorita no hay nadie ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ya me aburrió esto En serio Les voy a quitar el estéreo Porque siempre está encendido No sé si ellos lo encenden o no Pero yo creo que sí Entonces Esto yo creo que fue lo que hizo Que las facturas llegaran tan Tan, pero tan Costosas Aparte que vivimos en una casa como esta Pues sí Las facturas llegaron muy costosas Entonces, bueno A ver, vamos a Vamos a No, mentiras Creo que ya están en automático Porque no me sale la opción De ponerlas automáticas Entonces deben estar ya en automático Y tú no tenías hambre Tenías vejiga Solo te fuiste a dormir y ya Tú también Pero bueno Entonces Este Antonio Ya trabaja también mañana Pero Creo que ya hace poco Que fuimos a trabajar con Antonio Entonces es mejor ir a la tienda Entonces vamos a poner esto aquí Y Ya nadie más va a comer eso Mañana De pronto Come alguien Este Antonio ya se va a levantar De hecho Y no sé por qué Oh Dios santo Esta casa es un desastre En verdad Esta casa Miren Bueno 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 Vamos a dejar esto aquí Y otra cosa es que por ahí leí un comentario De Agustín Torres Creo que se llama Que Decía que sí podía poner la sim De una de las sims Que él me mandó En la serie Y pues Sí es posible Pero Tu sim Tiene mucho contenido personalizado Pues sí Pues no normal Lo que uno puede usar En contenido personalizado Pero Me pusiste ahí los nombres Pero no Están bien especificados Entonces no los encontré todos Por eso es que no Tenía la idea De ponerla en Se llama La unidad doméstica Se llama H&M Tenía la idea De ponerla en el barrio Para que de pronto No la encontráramos por ahí Pero no No encontré todo el contenido personalizado Entonces es otra cosa Si creen que sus sim Aparezcan en la serie Pueden decírmelo Y yo con gusto Pues Haré que aparezcan Pero Digamos que Cuando me lo compartan En la galería Con el Con la etiqueta Y todo eso Pues Me pongan ahí Como en la descripción Lo que utilizaron De contenido personalizado El nombre exacto Para yo poder buscarlo Y descargarlo Más o menos así Para que puedan aparecer En la serie Eso fue lo que me dijo Y también me pidió Que por favor Compartiera la familia La unidad doméstica En la galería Pues esta Con la que estamos Jugando en la serie Y sí que lo voy a hacer Pero es que Este Sí que lo iba a hacer Pero es que De hecho Una vez entré a la galería Pues antes de empezar La partida Y no hay servicio online No sé por qué Tal vez deben estar Haciendo algún mantenimiento Por lo que llegó El nuevo El nuevo Alguien se levantó ya Y no tengo ni idea de quién Camila, tú Este sí Porque llegó el nuevo Pack de accesorios Accesorios Que no voy a comprar No tengo dinero En verdad Está bien barato Pero no No tengo dinero Y bueno Este Vas a tirar la comida En mal estado Y luego vas a Abrir Para que comas Tacos de pescado Y a ver si se levanta Rápido Juan Tenorio Para que nos acompañe A la tienda Que vamos a ir a la tienda Claro Entonces Bueno Este Sí Creo que ya les comenté Todo lo que tenía que comentarles Entonces Cuando haya servicio Y cuando haya servicio online La comparto en la galería Tal vez en el otro video De la serie Les diga cómo encontrar La familia Y eso Entonces Para quien quiera Descargar Esta familia Y jugar con ella La casa también Pero ya verán Cuando suba los mods De muebles De mis muebles Pues también Subo la casa Entonces Bueno Vamos por pasitos Pasito Pasito Y también Me recomendaron Por ahí Que hiciera Videos de contenido Personalizado Pero no de ropa Y maquillaje Como los que estoy haciendo Ahorita Sino de De muebles Y también Me parece muy buena idea Así que También esperen pronto Un video de esos Pero Vamos así Poquito a poquito Y bueno Vas a comer Y fuiste Y lo lavaste Ay no me di cuenta No salvé 40 simoleones Pero bueno No importa No importa Luego no nos hará Falta eso Esperemos que no Y bueno Juan Tenorio Tú pues vas a ir A trabajar ¿No? Entonces ven a A comer algo ¿No? Que todavía es bien temprano Es que esa Camila Se levantó bien temprano Camila Y tienes hambre Tienes energía Entonces lo que vamos a hacer Es ir a la tienda Es decir A la tienda Es que no sé Vocalizar Por alguna razón Entonces De hecho vamos a ir De una vez Porque Juan Tenorio Aún sigue dormido Pero bueno Puede levantar ya Y puede ir a usar esto Estos sim tienen El horario bien corrido Vean Se levanta bien temprano Y luego Luego no Luego le va a dar sueño En el trabajo Antonio En verdad Vas a venir A abrir Ah creo que ya Ya vas a hacerlo Por ti mismo Así que No No me hagas caso No me hagas caso Y ahora tú Juliana Pues seguirás durmiendo No sé si trabajes Esperemos que lo haga bien En su próximo día Sí De trabajo Sin nosotros A ver si lo hace bien Sin nosotros Y ahí están comiendo Ellos Qué ricos Tacos Oh Dios Tienen ahí Unas cosillas De limón Sí Creo Y bueno A ver si vamos a la tienda Rápido Juan Tenorio Ya estás Ya estás Charlar con Antonio Motivar Y charlar con Antonio Pues van a charlar con Antonio Para irnos Luego a la tienda Y antes de que limpieza esto Pues lo vendemos Ah Si puedo Si puedo Lo vendo A ver Ahí está Y bueno Vamos a esperar Y como sabrán Pues también Estamos con La pintura Esta que es de Está genial En serio Está genial Es de ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama este? Arte pop Sí Arte pop pequeño Entonces Ella lo va a seguir pintando luego Sí Porque ahorita vamos a ir a la tienda Wow Ok Ok Siguen de coquetos Entonces vamos a desplazarnos De una vez A la tienda Vamos a ir aquí Desplazarse con Y vamos a escoger A Camila Vila Que no sabía que estaba con Juan Tenorio Pensé que iba a escoger a Juan Tenorio Bueno No sabrán ni de qué hablo yo Bueno Entonces vamos a ir A lo que es Lo que es La boutique Y pues cuando esté allá Vuelvo a comentar Ok Pues ya hemos llegado a la tienda Y pues vamos a empezar Pues abriéndola ¿Saben qué? Vamos a establecer esta vez Los precios de venta altos Este va a ser un poquito Más difícil vender Pues completar ventas Pero Creo que ya es hora De poner los altos Y tú bajas De una vez A ver tele Pues no No vas a ver tele Vas a venir a Si es que tienes diversión Pero no me importa Vas a venir aquí A vestir maniquí Vas a ponerle ¿Cuál era? Este creo que No Este no era Espérame Vestir maniquí Si, si era ese Si era ese Entonces bueno Vamos a empezar ahí A reponer todos los artículos Mientras que llega Lo que es La clientela Entonces vas a vestir A esta maniquí Y va con este Y pues les muestro aquí Algo que acabo de hacer Porque en realidad Se me había olvidado Hacer que Les había dicho Que no se podía poner Todo a la venta Pues vean Ya encontré Las cosas Que se pueden Marcar como a la venta Y además Esto ya estaba Marcado como a la venta Marcar como a la venta Marcar como a la venta Y otra cosa que vi Es que hay también Para hombres Entonces miren Para hombres Para mujeres Entonces vamos a marcar Todo como a la venta Hasta el letrerito Ese decorativo Pues vean Ahí lo estamos marcando Todito Para ver Como nos va Con estos perfumes Y que parece Que nos ha ido Bastante bien Entonces vas a seguir Aquí vistiendo Este maniquí De este No, no, no Ese estilo no era Ese estilo no era Esperemos que no se desconcentren Estos siendo coquetos Cada rato Ahí saben ¿Qué no he hecho? Abrir la tienda Ay Dios mío Que sí Que soy muy Muy olvidadiza En verdad Pensé que ya la había abierto Y dije ¿Por qué no ha llegado La gente? ¿Por qué no ha llegado La gente? Pues porque no había abierto ¿Por qué no ha llegado La empleada? Pues no había abierto En serio Diversión ¿Saben qué? Debería poner un Un estéreo Para que ellos puedan Bailar más o menos Ahí Para divertirse Digamos Cuando Camila Para que no tenga que bajar Mejor dicho Que bailen un poquito Y así se divierten Entonces voy a buscar Un estéreo aquí Creo que Este debe estar aquí A ver Uno de esos De estos Bafles De Bafles Le digo yo A ver Vamos a ponerlo Blanquito O este color Blanco Bueno Dejemoslo blanco Ahí uno Y por aquí el otro Creo yo ¿Sí? ¿O con uno está bien? Bueno no sé Es para que quede todo Como efecto espejo Como lo que quiero yo Entonces bueno Vamos a ver Cómo nos va hoy Vamos a seguir tú Ven A vestir a este maniquí De Este Y luego tú Tú ven reponiendo Las cosillas Estas que tenemos aquí Reponer artículo Y a ver si llega la empleada Que nada que llega Ni los clientes Nadie 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 ha llegado Ya vienen Ya vienen Ahí en fila A ver Estás pensando En Nicky Nicky Están Nicky Nicky En el espacio No Por Dios Ya están muy Muy anciana Para eso ¿No? Bueno Supongo que la No importa Así que bueno Vas a reponer Luego Tú vas a reponer Esto ¿Por qué no? Ok No nos alcanzan Los estos Los fondos Entonces vamos a pasar Del este Al establecimiento Unos mil Yo creo Porque no sé Ni cuánto nos gastemos Pero igual Para tener ahí Ahorraditos Y tú Lo que vas a hacer Es poner A la empleada A que atiende A los clientes Mientras que tú Repones Porque creo que La empleada Es mucho mejor Que nosotras Atendiendo clientes Entonces vas a Responder Bien Sigue haciendo eso Sigue haciendo eso Tú vas a venir Entonces Creo que no hay Nadie más que vestir Sí aquí Aquí Vamos a vestir Maniquí Vestir Maniquí Este va a tener Este atuendo Y ya estamos Creo que todo Está repuesto No Falta Esto de aquí arribita Que vas a reponerlo Tú por favor Repón artículo Y Pues Estos clientes Están ahí Mirando Sus Sus cosillas Para ver que compran Y pues como tienes Tantas ganas De divertirte Puedes Marcar como la 20 No Enciende esto Baila Música electrónica Y pues aquí llegó Este Carlos Creo que se llama Bien triste Pues bueno ¿Qué le podemos hacer? Y tú por favor Nos vas a ayudar Atendiendo a los clientes Así la No importa Que la ¿Cómo se llama? Que la empleada Lo deje de hacer Pero creo que Va a ser más efectivo Si Juliana Y Juan Tenorio Hacen esto El resto Pues no va a poder Hacerse Y espero que no Todos los clientes Empiecen a bailar ahí ¿Ya estás bailando? Ok no Prefieres atender En clientes Pues eso me parece Excelente Excelente En verdad Pues qué tal Si vienes Miren la empleada Ahí bailando Ay no No puse esto por ti No No Rosa Rosa Pérez Como que vive La vida loca Ok no No lo sé Ok vamos a seguir Atendiendo clientes A ver si Concretamos compras A ver a Nuria Nuria que tiene tanto dinero Y no le No le da Nada Gastarlo Todo en ropa Y Bueno Preguntar por Loco Me parece Si Manolo Pues al parecer Tampoco Él siempre Nos compra Cosas Y eso Está genial Así que Ven tú Luego A hablar De preferencias De compra Con Manolo Está incómoda Por la diversión Por la basura ¿Está sucio Algo? Que está sucio La mayoría De los sims Detentan verse Ruedados De mugre Y porquería No te entiendo La verdad ¿Hay algo Que limpiar? O sea ¿Hay algo Que se pueda Limpiar? Oh miren Pensé Oh Llegó una niña A nuestro local Por dios Eso es un milagro Ay por dios ¿Hay alguien? Respóndenle Las preguntas A esta niña A ver si tienen Dinero para comprar Ok Yo creo que sí Lo tiene Esperemos Que sí lo tenga Y que ¿Por qué veo ¿Por qué te veo Glanduleando? Por favor No glandules Asignar tarea laboral Creo que es porque Ya estamos haciendo Todos nosotros Entonces Vas a responderle A los clientes Se lo pido Por favor Que le respondas A los clientes Y no sé ¿Qué es lo que está sucio? ¿Que me dices Que hay algo sucio? Pero yo no tengo Ni la menor idea De que sea Ey ¿Qué está sucio para ti? ¿Qué está sucio? No entiendo Ah Esto está sucio Esto está Entonces Eso es lo que va a ser Nuestra empleada Ya tenemos algo para ti Vas a limpiar la tienda Limpiar No sabía No tenía ni idea De que esto se ensuciara En verdad Pensé que solamente Se ensuciaban las cosas De la pastelería Los mostraros Pero vean Están todo esto sucio Qué oso Qué oso Qué mal En serio A ver Vas a venir aquí Bien La estás convenciendo Y no sé manejar El mouse Dios Vas a venir a A ver Más opciones Comercio Responder preguntas Ahí está Alejandro También Ay no sé Por qué esto está En esa Qué opciones Y qué precios Muy bien Estaba en velocidad alta Y no tenía ni idea De eso Vas a despachar A los clientes Y tú ¿Tú qué estás haciendo? Juan Tenorio De por Dios De por Dios Vas a ir a trabajar Juliana A ver Vas a comer Bueno Te voy a dejar comer Porque Sí Y tú Ok Ya tenemos a alguien más Que despachar Lo siento Pero no puedes comer Tienes que venir aquí A despachar a este cliente A no ser A no ser A no ser Que nuestra linda empleada Lo haga por nosotros Ey Ey ¿No estás despachando? Ay Dios mío Señor ¿Qué está pasando? Pausa Pausa Ok Pausa Por un momento A ver Tenemos que organizarnos ¿Listo?